El enemigo sabe dónde estamos. El enemigo está capturando nuestra base. ¡Listos para disparar! ¡Buen tiro! ¡La oruga está dañada! ¡Vamos por otro objetivo! ¡Listos para disparar! ¡Hay enemigos en nuestra base! ¡Cargado y listo! ¡Los tenemos! ¡Hemos atravesado el blindaje! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Han destruido uno de los nuestros! ¡Blindaje enemigo dañado! ¡Cargado y listo! ¡Blanco adquirido! ¡Están fuera de combate! ¡Listos para disparar! ¡Están ardiendo! ¡Cargado! ¡Nos han detectado! ¡Alcanzado! ¡Buen tiro! ¡Nos han encontrado! ¡Hay enemigos en la base! ¡Eliminados! ¡Cargado y listo! ¡Carros enemigos en la base! ¡Deshazte de ellos! ¡El enemigo sabe dónde estamos! ¡Objetivo fijado! ¡Objetivo liberado! ¡Nos han detectado! ¡Cargado! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a escucharme! ¡Vamos a escucharme! ¡Un mito! Gracias por ver el video.